Música Buenas tardes señor presidente coronel Monás Ruiz, jefe del regimiento de Bernabéu San Caballo, general San Martín guardia de honor formada, sin novedad Muchas gracias Se da inicio a la ceremonia de homenaje al libertador general San Martín con motivo de la visita de Estado a la República Argentina del señor presidente de la República de El Salvador Nayib Bukele y su comitiva Música 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 ¡Presidente! ¡Presidente! Bueno, los ayuda la gente. ¡Mucha bendición! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ay, que minús! El libertador que le da los puntos a partir. ¡Ahí estoy! ¡Cállense! ¡Dónde está el gobierno de la mujer! ¡Dónde está el gobierno de la mujer! ¿Le gusta lo que está haciendo el presidente de la ley? ¿Le gusta? ¿No pide a la política? Es la segunda de la legislación. ¡Más, los chiles, los guayas! ¡Más! ¡Demajado! ¡Demajado! ¡Gracias! 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 Bienvenido al Senado de la Nación. Gracias, muchas gracias. Un honor estar aquí. Un honor recibirte. Un honor estar aquí. Gracias a los senadores. Muchas gracias por el recibimiento. Un pequeño presente. Muchas gracias. ¡Qué hermoso! Es un gran artista salvadoreño, Fernando Llort. Muchas gracias. Queremos darle la bienvenida, entonces, al presidente Bukele de la República del Salvador. Y aquí tenemos presente la Cámara Alta de la República Argentina. Estamos felices aquí con todo nuestro equipo, nuestro comitiva, por esta recepción. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bienvenido. Gracias. I don't care. Use a threat of the men to the war. ¡Chau, Camila! ¡Chau, Camila! No,환ragén! Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! Antes que nada, sea usted bienvenido a la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, que en este momento me toca representar, y a todos los superiores. La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina El histórico cuartel de Palermo, asiento del regimiento de Granario Sacaballo, General San Martín. El General San Martín para los argentinos es el padre de la patria. Justamente este año se cumplen 200 años de que Sudamérica es finalmente libre. Tenemos un monumento al General San Martín. Lo sabemos, lo sabemos. Buenas tardes, señor presidente. El regimiento de Granario Sacaballo, General San Martín, escolta presidencial, formado, listo para iniciar la ceremonia. El regimiento de Granario Sacaballo, General San Martín. Buenas tardes. ¡Viva la patria, granaderos! Señor presidente, informo que la ceremonia ha finalizado.